Desde pequeña me encantaba ir a la granja de caballos que regentaba mi tía. Siempre me sentía muy emocionada y libre cuando montaba a caballo, sobre todo cuando corría por la pista. Aunque de vez en cuando me hacía daño durante el paseo, eso no impedía que me encantara montar a caballo. Cada vez que monto siento un vínculo especial y un entendimiento con el caballo que las palabras no pueden describir. La granja de caballos de mi tía es un lugar precioso. Además de montar a caballo, también pude ver otros animales. Esto hizo que mi amor por la naturaleza fuera aún más profundo. Recuerdo que era una tarde de fin de semana. El suelo de la granja de caballos estaba un poco embarrado porque había llovido mucho los días anteriores. Pero esto no nos afectó a mi novio y a mí y seguíamos muy ilusionados por ir a montar a caballo. Llegamos a la hípica y saludé a mi tía antes de elegir un caballo gris. Me subí al caballo con pericia y dimos dos vueltas alrededor de la hípica. Llegamos a las vallas y le dije a mi novio, quiero probar un salto más alto. Mi novio asintió y me recordó que tuviera cuidado. Cuando me acerqué a las vallas me sentí emocionada y decidí esprintar tan rápido como pudiera. Pero justo en ese momento apareció una voz que me dijo que fuera más despacio. Sin embargo hice caso omiso de la voz, pensando que era lo bastante hábil como para manejar cualquier situación. De repente sentí que los cascos del caballo resbalaban y tanto yo como el caballo perdimos el control. Intenté tirar de las riendas con más fuerza, pero ya era demasiado tarde. Perdí el equilibrio y todo mi cuerpo voló hacia adelante, golpeándome fuertemente la cabeza contra el suelo. Ahora era plenamente consciente de lo tontas que habían sido mi confianza y mi imprudencia. Con una violenta oleada de mareos perdí gradualmente el conocimiento. Todo lo que me rodeaba empezó a desdibujarse. Mi conciencia empezó a desvanecerse hasta que finalmente desaparecí por completo en la oscuridad. Después de pasar algún tiempo en la oscuridad, de repente sentí una gran fuerza que me empujaba hacia arriba. Cuando abrí los ojos me sorprendió encontrarme de pie en el mismo lugar. Mi cuerpo yacía en el suelo como si hubiera muerto. Estaba tan conmocionado que me sentí como en un fantástico mundo de ensueño. Podía sentir que mi conciencia estaba completamente separada de mi cuerpo. Entonces oí aquella voz familiar. Estaba detrás de mí y me dijo, vamos, tenemos que salir de aquí. Cuando giré la cabeza, vi a un niño pequeño. Creo que un ángel sería una mejor descripción de él. Solo tenía diez años y una cara preciosa. Llevaba una larga túnica blanca bordada con flores doradas. Sus cabellos dorados brillaban como el sol y sus alas eran de plumas translúcidas. Este ángel me hizo sentir calor y seguridad. Me dijo que venían los demonios del infierno y que teníamos que salir de aquí inmediatamente. Le pregunté a dónde íbamos. No me dio una respuesta clara, sino que me repitió que teníamos que irnos inmediatamente. Cuando el ángel señaló a lo lejos, vi que un grupo de espíritus oscuros se acercaba a mí. Estas almas oscuras iban vestidas con túnicas negras. Aunque sus cuerpos no podían verse con claridad, sus garras eran muy visibles y parecían capaces de atravesar cualquier cosa con facilidad. Las nubes oscuras que los rodeaban también les daban un aspecto aún más aterrador. Emanaban un aura de maldad. Tenían la piel oscura, como si la hubieran cocido al fuego. Sus ojos eran rojos como carbones encendidos. Miré al ángel que flotaba sobre mí y me tendió la mano para que lo agarrara. Mientras volaba hacia arriba con el ángel, vi que el suelo se hacía cada vez más pequeño. El contorno de la tierra apareció lentamente delante de mí. Íbamos cada vez más deprisa y la imagen se hacía cada vez más borrosa. De repente aparecimos en un lugar hermoso. Vi una ciudad magnífica. La ciudad estaba formada por enormes edificios dorados que desprendían un resplandor infinito. Atravesamos las puertas de la ciudad y entramos en una amplia plaza. Había muchos ángeles y almas reunidos en la plaza. Algunos de ellos me sonrieron. Dándome la bienvenida a la ciudad. Sentí una alegría indescriptible en este lugar. Mi cuerpo se hizo más ligero y todo el dolor y el cansancio desaparecieron. Sabía que había llegado al paraíso, un lugar hermoso y sagrado. Aquí no se siente ni frío ni calor, y no hay hambre ni sed. Este lugar era tan perfecto. El ángel me dijo que se iba y que había otras personas que necesitaban ayuda. Le di las gracias y desapareció. Cuando entré en una habitación, vi a dos ancianos. Parecían muy amables. La ropa que llevaban era muy extraña y parecía muy vieja. Había un libro muy pesado sobre la mesa delante de ellos. Uno de ellos me miró y me preguntó muy serio, ¿por qué estás aquí? ¿No deberías estar ahí abajo? Sus palabras me hicieron sentir confuso y asustado. Temblé y respondí, ¿está diciendo que debería estar ahí abajo? Sentí que me estaba dando a entender que el infierno era donde yo debía estar. Todos parecieron ver mi confusión y se rieron. Uno de ellos sacó un libro con nombres escritos por todas sus gruesas páginas. Me dijo que esa era la lista del día, pero que mi nombre no aparecía en ella. No entendí lo que quería decir. Luego pasó muchas páginas y me sorprendió ver mi nombre. Quise saber qué significaba, pero se limitaron a sonreír y a decirme que aún no había llegado mi hora y que debía volver a la tierra. Les miré sin saber qué decir. Dudé un momento y pregunté, ¿puedo quedarme? Él respondió, debes volver. Formas parte del plan de Dios. Me quedé confuso y me pregunté qué papel desempeñaba yo en el plan de Dios. Pregunté además, ¿cómo me enviarán de vuelta? El otro anciano respondió, que llevaremos a Jesús, él sabe lo que hay que hacer. Intenté comprender todo esto. Pero no sabía cuál era el plan de Dios ni por qué tenía que volver. El anciano pareció sentir mi corazón, sonrió y dijo, no te preocupes, Jesús te mostrará el camino y te ayudará en tu misión. El anciano voló conmigo hacia arriba y atravesamos una nube. Una luz deslumbrante apareció ante mis ojos. Allí vi a un hombre vestido con una túnica blanca, cuya luz cubría todo el cielo. Supe que era Jesús y su presencia me hizo sentir una poderosa energía. Su mirada era dulce y profunda. A pesar de los errores que había cometido, sentí en su mirada amor incondicional y perdón. Extendió la mano y me acarició suavemente la cabeza. Sentí que mi cuerpo se aligeraba, como si volara hacia las nubes. Estaba envuelta en el amor de Jesús. Pasara lo que pasara, sabía que él siempre estaría conmigo. Mi alma estaba curada y una sensación de paz y fuerza irradiaba desde dentro hacia afuera. Sabía que ya no estaba sola. En ese momento sentí que mi existencia ya no era aislada y que estaba integrada con todo. Fue una experiencia que trascendió el tiempo y el espacio. Jesús me invitó a sentarme en su presencia. Su mano tomó la mía, permitiéndome sentir su calor y su fuerza. Su pelo y su barba eran castaños e irradiaban una luz divina. Sentí su amor y su preocupación por mí. Sabía todo lo que había hecho en mi vida, para bien o para mal. Entonces sacó un libro. Vi imágenes mías en él. Las escenas del libro cambiaban constantemente, como si la línea del tiempo avanzara y retrocediera. Vi la escena de cuando nací. Mi familia estaba reunida alrededor de mi cama, aplaudiendo a rabiar. Mis padres estaban encantados con mi llegada y mi hermana me divertía. Luego, vi mi infancia en el libro. Iba en bicicleta por el parque. Era la primera vez que montaba en bici. No paraba de caerme y mi padre estaba a mi lado y no paraba de animarme. Retrocedí unas páginas y vi una escena en un hospital. Vi a una mujer dando a luz. Para mi mayor asombro, esa mujer era yo misma. Me vi tumbada en una cama de maternidad, con la frente empapada de sudor. Los médicos y los asistentes estaban a mi alrededor, ofreciéndome apoyo y ayuda. Unas horas más tarde, di a luz a un precioso bebé. En ese momento no me quedaban fuerzas en el cuerpo. Miré a mi bebé y sentí que todo había merecido la pena. Curiosa, pasé la última página del libro y me vi a mi misma tumbada en la cama de mi casa. Tenía el pelo blanco, la cara arrugada y un aspecto muy frágil. Sabía que mi vida estaba llegando a su fin. Estaba rodeado de gente que estaba conmigo. Mis hijos, nietos y bisnietos estaban a mi lado. Ellos me dieron un gran consuelo. Finalmente Jesús me dijo que podía elegir quedarme en el cielo, pero que él quería que volviera a la tierra. Yo estaba muy confusa, así que le pregunté, ¿qué significa que yo formé parte de tu plan? Me explicó mi misión en la tierra. Reflexioné un rato y luego le dije, estoy dispuesto a volver. Jesús me dijo, cuando vuelvas a la tierra, tendrás de nuevo un cuerpo sano. De repente sentí que de él salía una energía poderosa, cálida y llena de fuerza. Me sentí rodeada de un amor infinito. La escena que me rodeaba se difuminó y sentí que viajaba por un túnel infinitamente oscuro. Al final del túnel había una luz brillante. Vi una tierra familiar, y las vistas y las personas que me rodeaban eran muy reales. Jesús no estaba a mi lado, pero podía sentir su compañía y cobijo. Me di cuenta de que había vuelto a la tierra. El viaje de vuelta no fue largo comparado con el viaje al cielo. Abrí lentamente los ojos y volví a ver la luz del sol. Respiré hondo e intenté mantenerme despierta. Mi novio se quedó a mi lado para consolarme. En ese momento, llegó el sonido de una ambulancia y respiré aliviada. Los médicos y las enfermeras me subieron rápidamente a una camilla y empezaron a administrarme los primeros auxilios. Con la ayuda de los médicos y las enfermeras, me llevaron al hospital. Los médicos me dijeron que no era nada grave. Me limpiaron las heridas y me cosieron unos pequeños cortes. Luego me vendaron las heridas y me dijeron que descansara unos días. Mis padres también llegaron al hospital. Estaban muy preocupados. Les aseguré que estaba bien y que solo necesitaba descansar unos días. Han pasado ocho años desde que ocurrió esto. Todavía tengo una cicatriz en la frente. Cada vez que me miro al espejo, recuerdo aquella experiencia increíble. Fue un momento que cambió mi vida. Ahora tengo a las personas y las cosas que amo. Jesús me ha enseñado a amar, a apreciar la vida y a perseguir mis sueños.